Alumnos de cuarto y quinto grado de la Escuela Primaria Coronela visitaron las instalaciones de la planta centro de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado para conocer el proceso de potabilización. Un total de 70 estudiantes recorrieron la planta para observar el proceso que realiza el personal operativo de Comapa para llevar a los hogares agua de buena calidad para consumo humano. Personal de Comapa explicó a los menores los procesos por los que pasa el agua, además les ofrecieron una plática para crear conciencia acerca del cuidado del medio ambiente y el uso racional del agua. Rodolfo González Morales, gerente de general del organismo, invitó a escuelas de todos los niveles para que agenden una visita a la planta y aprendan sobre el proceso de potabilización y crear conciencia sobre su uso moderado.